¿Qué pedo, primos? ¿Cómo andan? Son las 5.40 de la mañana. Estamos ya listos para salir a la ciudad de Houston. Ya estoy a unos minutos de salir aquí de mi casa para el aeropuerto. Les damos la bienvenida a este videoblog que va a incluir bastantes cosas. Esperemos que les guste. Suscríbanse al canal y bienvenidos al videoblog por Houston del podcast de Padilla Perros. Buenos días, primos. Son las 5.50 de la mañana. Estamos aquí ya a punto de salir rumbo al aeropuerto. De mi casa el aeropuerto se hace en unos 20 o 25 minutos. La neta, qué chingón que ya nos damos. Ya por fin llegó la fecha. Y nada, emocionado. Venga, primos. ¿Qué pedo, primos? Ahora sí ya camino al aeropuerto, camino a Houston. Vamos a ver qué pedo, qué tal se pone. Con mucha ilusión por el mundial. Ya andamos en el aeropuerto. Aquí es Ricky Cook. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien. Muestra el rojito, el pasaporte que no muchos pueden tener, hermano. Ah, ese todos lo tenemos. Vean nada más, perritos. Es el dinero, güey. Español. Qué puta patria, señores. Qué puta porte. Hermano, ¿por qué tan elegante? Tenía boda. Hola. Hey, what up, primos. Estamos aquí. ¿Cómo están? Gracias, hermano. Estamos aquí. Estamos en la ciudad de Bogotá. Estamos viviendo muy bien. ¿Cómo están, hermano? Muy bien. Con tus chanclas. El chanclas es muy bien, hermano. Nos hemos llegado. ¿Estás listo para la migra? Claro. ¿Tienes algo que te puede llevar al bote? O sea, al bote. Quizás un bote. No, ya sí, mamada, primos. Ya llegamos. Estamos aquí en el aeropuerto. Bienvenido a Houston. Por ahí ya se ve la calle. Necesitamos pasar la migra. Y listo. Primos. Anoas que se sigan cabrones. Ya llegamos, primos. Mejor medio campista de la historia. Miren, primos. Me están esperando. Lo mejor para el final. Ahora sí, a pegar Chick-fil-A y a pegar unos goldfish. Oye, pa allá. Primos, estamos metidos en un pedo. El señor Romero Herrera olvidó... Bueno, le puso candado a su maleta y olvidó la llave de su maleta. Entonces no la podemos abrir. Ahí tenemos los micrófonos. Estamos buscando herramientas. A ver, pues vamos. Es que falta una pinche sierra, güey. O sea, una cuchilla, güey, de las clases así. Chica, chica, chica. Primos. Soy un reverendo pendejo. Más fuerte. Más fuerte. Pues sí medio le abollaste un poco, ¿no? Es que por qué tuve que olvidar las llaves. No te acerques tanto, pendejo. Está abollando. No. No. O sea, nada. Es que no mames, güey. Va a estar imposible. Sí, a la verga, qué asco, güey. Verga, no está sirviendo esto, güey. No, no sirve la verga, güey. Primos, como me gustaría tener un chalancito que me pueda abrir este. Como en México, hermanos. Puta madre. Es que, Padilla, me da miedo chingando eso. Pero dale en la... No, dale, ya. ¡Juego! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eres un crack, hermano! ¡No, oigan! ¡Eres un crack! ¡Muchachos! ¡Ahora no volvimos a ilusionar! ¡Quiero ganar la tercera! Primos, ya tenemos el Chick-fil-A por aquí. En cuestión de 15 minutos nos llegaron. Hay que aprender de Uber Eats México. Chick-fil-A, te pides el sándwich normal y el hack es el mac and cheese. Echárselo tipo como yo. Hombre, le echaron salsa, ¿podía? Está perro el mac and cheese. Sí, está perro. Para que se te caiga toda a padillita. No mames. Está perro el mac and cheese, eh. Está perrísimo. Primos, andamos aquí haciendo el primer súper, esperemos que sea el único. Vamos a por todo lo necesario, traemos el tiempo en contra porque en una hora y quince vamos a tener que estar grabando así que acompáñenos a ver qué es lo que vamos a estar comprando, primos. Te lo juro, te van a tomar. Son unos tubos. Pero es como yogurt como más verga. Es tipo hondanonino. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué como unos yogurt, cabrón? Esco. Esco, esco. Esco, esco. Mira, soft and warm water, swimming cool water. Pero para qué? Para los trastes, cabrón. Venga. 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 Pues hay que meterlo. Samu esto por si te andas cagando. Oye, necesitamos huevo, jamón. Necesitamos huevos para padilla, Ricky. Que no tiene. Pero si no es así para la carbonara. Sí, sí. No, aparte también. O sea, el choricito y así para la carnita asada. Ve nomás este, velo. Original thick cut baker. Yes. Sí, es este. No, 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 es este. Tráete dos ya aquí de una. Es que este es, cabrón. Este es el mejor cereal de la lucha. Mira, este es el que tiene. No, no, no. Lo tienes que probar. Esa es la puta. Güey, llevamos bien poquito cereal, eh. Mejores papas del puto mundo. Padre, no les he calado. No. A ver. Las abrir en... Es que en agua. No, no, no. Esto es una puta locura. Necesitamos jamón a lo estúpido, eh. ¿Para qué? Huevo con jamón, eh... Sucronizadas, güey. Sandwiches, cabrón. Se ve perro, eh. No mames, este es como normal, güey. Súper. A ver, de aquí sí hay que... Ahora vamos con las chéveses, hermanos. Blumon Primo es una chévea belga. Muy buena. Arale. Hay que traer de los tres tipos, ¿verdad? Hay que traer de los tres tipos, ¿verdad? Hay que traer uno, dos y tres. Este es del tres. A ver. Vean como Ricky no colabora en nada. Ya está haciendo pengoros. Ya traes el tres y el dos, ¿verdad? ¿Cuántas son? Doce por paquete. Sí, sí, sí. Primos, ya ven como sí es necesario que domen. Si no nos quedamos con hambre, la verdad es que hoy estamos haciendo súper muy completo, pero si los primos se hubieran portado mejor en diferentes lives, pudimos haber traído otras cosas que nos quedamos sin poder comer. Por ejemplo, lechuga, tomate, cebolla, cilantro. Ya para ese tipo de cosas no nos alcanzaron, primos. Sean un poco más considerados, pero estamos felices porque, pues, lo básico, con lo que necesitamos para sobrevivir lo hemos logrado conseguir a base de mucho esfuerzo y a base de Adrianis Hu, Lando, Roberto Pickering y Carlos De Novo. Muchas gracias, hermanos. Primos, Oscar Leiva también. Aquí solo va la canasta básica. Una despensa básica, primo. Los quiero. Esto no satisface nuestras necesidades. Día dos, primos. Estamos aquí con mis amigos muy felices, emocionados de poderles compartir un día más con nosotros. Estamos a punto de partir. Acaba de Holanda clasificarse a los cuartos de final. Vamos a ir a una tienda departamental de deportes porque vamos a gastar lo de sus donaciones en jerseys de fútbol americano, primos. Acompáñanos. Claro, amigo. Primos, estamos aquí en Dick's Sporting Boots. Ángel está mirando los jerseys de Dallas Tower. No, no, no. Micah Parsons. Muy buen uno. Primos. ¿Hay otro? Primos. ¿Hay otro país? No lo creo. No. 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 Primos. Vamos llegando. Bueno, primero que nada, buenas noches día más día tres de aquí en Houston. Vamos llegando a Buffalo Wild Wings Seguramente lo conocen si viven en una ciudad de más de un millón de habitantes. Acompáñenos, vamos a ver el Sunday Night ¿Pero un ala, primos? Acompáñenos Ya vamos a pedir, primos Las buenas gobles Dino a las alas Primos Spicy garlic Honey barbecue Black and cheese Dr. Pepper Honey barbecue Origen al búfalo Una perra Pepsi La dame Las mejores primos De las normales de búfalo De un perro Dr. Pepper Primos Ya salimos un poco llenos Muy bueno todo Opinión mi ángel ¿Damos calificación? Si, por favor La verdad es que fue unas alitas muy completas Desde el inicio hasta el final Me gustó mucho el sabor La verdad, el refresco espectacular Buen ambiente Le pudo dar, por el racismo, lo voy a dejar en seis Seis han gemidos de diez Así es Así es Ricardo, pasó un partido difícil Estabas batallando con el picor de la salsa Sé que en ninguna ocasión podemos cantar victoria Pero, ¿tu opinión final? Bien dicen que los mexicanos no nos rendimos hasta el final Pero, ahora si me las vi negras primos Aun así conseguimos el objetivo 15 de 15 Una me supo metal Lo tengo que decir Me supo mierda Pero, pero por eso y el pésimo servicio que nos dieron en un 4 4 de 10 Yo les puedo decir, primos Que en mi ocasión En esta ocasión pedí unas spicy garlic No las había probado Bastante decepcionantes Porque saben literalmente a una búfalo normal No estaban picosos La honey barbecue X Chingón Que me mandaron un vergo de ranch Yo le pongo 7.5 Padigots De 10 Samu Martínez ¿Qué opinas, hermano? Verga, yo me enchilé un vergo Igual que Ricky No me acabé en mis boneless Pero, todo bien ¿Cuántos Samus de 10? 7 7 Samus de 10 Primos, está por subirse el podcast de las 9 y media Así que, buenas noches A lo mejor vamos a llegar a la casa a ver The Greatest Showman Hello, 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 hello Ey, qué pego cachorros, ¿cómo están? Hola, primos ¿Cómo están? Lunes por la mañana Les vengo a presumir La guarida Nuestra cueva favorita Acompáñenme, acompáñenme Aquí es donde estamos todo el día Ahí podemos ver al Samu Miren, les voy a enseñar por aquí Como estamos todo el perro día Samu anda por ahí Ángel anda por allá Ricky anda por allá Primos, estamos en Market Street Y la verdad es que no paramos de respirar un ambiente No te puedo ni describir lo familiar ¿Qué opinas de aquí? Un ambiente muy tranquilo Muy agregado Este La verdad es que se respira ya bastante el ambiente navideño Los holidays, Santa Claus está por venir Eso lo puedo percibir A kilómetros Es inevitable Santa Claus está por llegar To the town Primos, estamos aquí ya instalados El primer día que podemos tener un descanso bien Mañana no hay partidos en la mañana Mañana tendremos que ir por el Lacha Que es nuestro invitado de honor Estamos echando una cubita Yo unos White Gloss O sea, dos White Gloss O bueno, uno y medio Con un poquito de Bacardí Unos hielitos Primos, pues buena noche primero que nada Día de descanso Día de tomarnos unas cuantas cubas Lo ando metiendo un poco de whisky Un poco de boro Y a disfrutar ¿Boros y bacacho? Boros y bacacho Primos, ¿cómo están? ¿Qué les puedo decir? Han sido días de mucho trabajo Muy ajetreados Hemos estado muy cansados Ya nos tocaba un descanso Yo me estoy tomando a su salud Un buen tequilita Pura agüita Tres hielos Listo para Para recuperar el nivel para los Cuartos de final, primos Buenas, primos Día miércoles 7 de diciembre Ya llegó el hacha Por favor, un poco el hacha Es un buen amigo Al que invitamos Para que se divierta con nosotros Es una persona muy extraña Muy extravagante Ya lo irán conociendo, primos Hemos llegado a Rudy's El templo del brisket El templo de los gringos Hoy manejamos un outfit Bastante fifas Listo para que unas borras nos busquen Y bueno, ya saben Disfruten Acompáñenos Primos Vean nada más lo que ya pedimos Un poco de brisket Full pork sandwich Para acá ¿Quién? Ángel ya le dio Primos Es el paraíso Lo comentábamos Ricky Y yo Es el lugar más gringo En el que puedes venir Ricky Tejano, ¿no? Tejano Tejano Increíble Increíble ¿Cómo te lo pintamos? No lo puedo creer Bueno, primos Venimos otra vez Al centro comercial Al mall A peinar un poco la zona Vamos a ver jerseys Queremos un poco de gorritas Estamos La verdad es que Llenos Por la comida que mamamos Estuvo espectacular No les puedo ni describir Lo buena que estuvo Vamos a ver qué pedo Acompáñenme Con la lana de Roberto Pickering Ya tenemos la parada Muchas gracias Baylor Bearcats La universidad favorita Cada vez ¿Quién te la va a comprar? Roberto Pickering Lando ¿Quién te la va a comprar? Oh my god No sé No sé Quizás todos los cousins O... Conjunto En conjunto Vamos a comprar Es una mierda 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 Veremos un nuevo día en el videoblog Estamos aquí en los premium outlets En Houston Vamos a gastar un poco De la lana de Roberto Pickering Adrian Is Who El mismo Lando Norris Vamos a ver qué nos compramos Espero... Espero no sea tanto Porque si no me va a llevar la verga Con el sobre equipaje Y nada primos Eh... Nos estaremos viendo en un ratito más Ya con... Todas las pasuras Que hagamos hecho Tienes que hacer la compañía Vámonos Vámonos ¿A dónde venimos llegando Acha? A... ¿A dónde venimos llegando? No sé güey No quiere decir... Es muy penudo Porque le da pena pues Es mi compel penudo Venimos llegando unas pizzas Cross pizza Acompañame Primos ya vamos saliendo Estamos a punto de publicar un capítulo Después de un día de descanso sin episodio Acompáñanos Samu para preguntarle a estos compañeros Su reseña al restaurante Y yo si les soy sincero Ya conocí este lugar Desde hace mucho tiempo Me gusta mucho Le tengo que dar 8 padigots De 10 padigots Le vas a poner un... Un 9 güey Nueve Rigs La verdad es que sí me gustó mucho Eh... Menos la de piña güey Tú sabes que a mí la piña No me gusta Anjemidos 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 Anjemids Por favor vean primos ¿Cómo es de la verga ese cabrón? ¡Ey! ¡Ey! ¡Cabrón! Hora de funarlo Hora de funarlo Comenten todos Chinga tu madre Ángel Romero Herrera Por favor primos Eh... Puedo hablar por él Porque lo conozco bien Sé cuál sería su opinión Con respecto a las pizzas Él le daría un... No vean gemidos de 10 Nos vamos a descansar Nos vamos a publicar el video Mañana los cuartos de final Juega Brasil Juega Argentina Y la barba hermano Y la barba hermano Justo me limpié mi barba Oh hombre Te ves tan increíble Me acabo de relajar la barba Acabamos con la nueva maquinita Primo les voy a enseñar Cómo es El grabar el podcast de Padilla Primero tienes que botanear un poco ¿Qué tenemos por aquí Rick? Las buenas papas Day's Barbecue La recomendamos tan cabrona Tenemos por aquí también Obviamente Los Goldfish La botana de los campeones Y bueno por acá Les voy a enseñar Ya está Samu montando todo Aquí es el estudio Aquí es donde se graba Ahí están ya Las tres cámaras puestas El tema de iluminación Solo tenemos esa pinche luz de silla Pero bueno vale verga Usamos también la luz del día Para que ayude con el tema Iluminación Y bueno por acá Es la guarida Que es donde vemos Todos los partidos Un poco sucia Un poco tirada Ahí está mi amigo el hacha A él no le gusta salir en las cámaras Es un tipo extraño Y ya Ahorita estaremos grabando Son como las Tres y media de la tarde Para que luego Samu se eche la editada Y a las nueve y media Tengan el podcast listo como siempre Estamos en In-N-Out Yo nunca las he probado Pero Tiene mala pinta Está hasta la verga este lugar Muy desesperante Hacer un vergo de pila Por una comida Carabano Acompañame Ya vamos a darle Ya le estoy dando un día Que a la malteada normal Animal fries Estas las burgers Yo nunca las he probado Dale una catada hermano Queremos ver tu opinión A primera vista Salud primos No 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 Si Cabrón Si Cabrón ¿Cuántos Paddy Guts le das? A ver, dale. Dale, dale. Pues es que dale. Empieza tú. Ya, pendejo. Ya, cabrón. Primos. Pero los Guts también tienen que salir. Es 21, 22, 22. Siento que... que está un tanto sobrevalorado el In and Out, si les soy sincero. Me parece, por ejemplo, que las hamburguesas de McDonald's, las Signature, son mejores, si les soy muy sincero. Las Animal Fries, un tanto decepcionantes. El aderezo que traen sí está bueno, pero lo puedo hacer yo en casa combinando catsup, mayonesa y mustaza. Tiene un poquito ahí de cebolla caramelizada que le da un toque, pero al final se hace todo duro el queso. El batido está espectacular, eso sí lo tengo que aceptar. Yo le doy un... un 7 de 10. 7.5. Bueno, primos, la verdad es que... calidad-precio, es una buena hamburguesa, no me convence del todo. Le ponen a veces o mucho aderezo o mucha cebolla, pero la verdad es que... basándome en todo lo demás, yo le doy un 8. Me quedo con eso. Los paso con mi amigo. mis palabras hoy tienen que ser de absoluta decepción. La verdad, llevaba algunos años esperando probarlas, pero me pareció al igual que mis compañeros, muy sobrevalorada. Las animal fries eran una puta mierda, las papas pinches duras, a lo mejor que están más buenas las que compras en el Costco, Walmart, Twitch y V congeladas a la verga y el aderezo, como dice Ricky, es algo que ya probé mil veces. Le Shake Shack es mucho más bueno y la hamburguesa en general es una buena hamburguesa, pero a secas tampoco es la locura y sí, tengo esos sentimientos de que tenía demasiada cebolla hasta cierto punto te picaba de tanta cebolla. Así la mamo, pues claro que la volvería a mamar, pero en general esperaba una puta locura de hamburguesa. Me quedo con un 6 de 10. Es más, bájale por favor, Samu, 5 de 10. Aún así, hay que aportarle un poco más ahí llegaré a pegar un poco de goldfish. La malteada sí estábamos a pasar. Los dejo con mi amigo. Sobreabalara. Ay, ¿cómo se ponen en eso con la cámara? Ahorita vamos rumbo al partido de los Vox contra los Rockets partido que en teoría está muy disparejo porque los Vox tienen mucho mejor equipo que los Rockets, tienen mejores jugadores yo creo que hoy los Vox pueden ganar fácilmente por una diferencia de 15 puntos creo que Yanis va a ser arriba de 30 puntos incluso estaba viendo que tiene pronosticado jugar 34 minutos, entonces podremos ver una exhibición del mejor jugador de la liga y del mejor extranjero que ha pisado este deporte gracias primos Toyota Center Bucks contra los Rockets increíble la porra va a ser el que íbamos a decirle de la porra Houston Rockets defensa defensa no, pero es defensa no, 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 no es defensa chicos 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 aquí les vamos a compartir también ciertos detalles de los costos de los partidos abiertamente se los decimos el costo del boleto creo que tenemos muy buenos lugares 180 dólares con TuiTax pues es un boleto si lo trasladamos a pesos de casi 4000 baros chinga tu madre carísimo pero pero si nos vamos a términos estadounidenses pues tampoco es tan caro vamos a pagar el boleto el estacionamiento estamos a nada del recinto 700 baros el estacionamiento oigan nada más esa puta mamada y vence 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 la que te sigue siempre a todos lados la que deja la verdad por ahí en parte la que le pide bueno a los jugadores para ser campeones bien más gracias ¡Gracias! ¡DCF! ¡Gracias! ¡ELAVO! ¡ELAVO! ¡Dus Montau! Primoz, acabó el partido, ganaron los Rockets, go Rockets, go Rockets, 97-92 partidazo, un underdog tremendo, estamos felices, estamos fatigados, porque en los hogares fueron más de lo que aún esperábamos, la realidad es que yo les tengo que dar 10 madigones de 10, fue un partido espectacular, ambiente increíble, vimos a Mayweather Jr., a Acha le aventaron una playera, me quedo con la mala experiencia del pendejo de la cámara, a pesar de que bailamos, no nos puso en la pantalla, pero una experiencia increíble y aparte ganaron, mi nuevo jugador favorito, y Forever, mi ídolo de la NBA, muy feliz para mí. Primoz, copio y pego lo que es compadilla, pero le tengo que agregar, darle mi versión honorífica a los asientos, yo aquí puedo estar sentado, puta madre, 10 años, que buen ambiente, que ambiente tan gringo, que buena es mami, cabía también, todo, saludos. Primoz, tengo que decir lo mismo que mis compañeros, la verdad es que no podía haber pedido más, ustedes pueden ver la vista que teníamos, en tuve a escasos 6, 7 metros de Yanis, lo pueden estar viendo ahí, ahí están practicando unos tiros libres, el próximo mejor jugador en la historia, Yanis, disfruten los cabrones. Primoz, son las 10.37 de la mañana, estamos terminando de poner gasolina, ya camino a Dallas, vamos a ir a echar una carnita en un restaurante que no les alcanza, cabrones. Ahí está el conductor, copiloto, mi amigo El Hacha, y pues nada, primos, les estaremos informando cómo nos va el día de hoy. Saludos. Ya estamos acá en las señores, ya hemos llegado, es una y media de la tarde, llegamos antes, nos estamos cagando de hambre, no hemos comido nada, por ahí no sé si Samu pueda captar los reds. Está muy lejos, pero ahorita... Está muy lejos, pero ahorita, dice Samu que ahorita lo enfoca, ya se vea nada, estamos a unos dos, tres minutos de pisar el Santo Grieja, el de la Salesita, hermano. Sabemos a mí nos la van a meter con la cuenta, pero bueno, para eso venimos preparados, para eso hemos hecho esfuerzos últimamente, así que... Y por lo tanto, disfruten con nosotros. Primos, querimos un sushi, de carne, de carne, nos dijeron no es porque seamos gatos que se traga con la mano, lo agarras, lo chopeas y... Llegale a Jel, quiero ver tu reacción en vivo, hermano. Ahí va. A ver, rica. Mami, como está. Déjame Dios, hermano. Mami. 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 Es un poquimán cariño. Es un poquimán cariño, cremoso. Mami. Mami. Es espectacular la salida. Ahí chopeales, amo. Perro. Me va a chavar, amo. Ahí les va el primer Jel, en el primo. Hamburgercita. Miren nada más el Jel que le voy a poner. ¿Qué tal? Una mano. Primos, manos de turno. El Jel. El Jel. El Jel. El Jel. El Jel. El Jel. Es espectacular, Primoz, qué manera de sentir la carne en un mesito tan grande, qué manera de sentir esta mantequilla de carne, espectacular, no ha desempeñado, perfecto, delicious, magnífico. ¡Wow! 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 ¡Salt! ¡Babe! ¡Babe! ¡Arm killed! ¡Oh! ¡Vamos a cortar con tu petit corazón, man! ¡Qué pesca. ¡Los pulga pios! ¡Bien! ¡Wow! ¡Bien! 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 Fin de la mesa! Solo en el museo Este es 0 calorías Especiales ¿Qué hora es? ¡Salt Bay time! ¡Vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¿Quién puede hacer más que tú? ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! Ya salimos Estoy muy lleno Hoy sí pequé Uno de los 7 pecados capitales lo apliqué a la perfección La gula Me mamé, tragué demás, estoy muy lleno Una experiencia bastante buena Una hamburguesa De poca madre Toda la comida estuvo de puta madre Estoy llenísimo Me voy a convertir en una cerda más De este podcast ¿Tu calificación? Yo tengo que dar un 10 10 Venimos Yo al igual que Ángel es mi primera vez En este lugar Considero que Hoy sí la comida no decepcionó Creo que Es todo lo que esperaba Buen servicio Buena calidad de producto Un lugar magnífico Yo le tengo que dar un 10 de 10 también La última pregunta que les quiero hacer señores Considerando el precio El precio es Una cuenta aproximadamente de 200 dólares Por persona en un restaurante como este Tiene que ser O el mejor restaurante al que has ido O uno de los mejores a los que has ido ¿Consideras que esa sí es la mejor carne que te has tragado en tu puta vida? Yo creo que O sea, el tomahawk fue lo que más me gustó La verdad es que sí lo recomiendo Pero igual Obviamente no es un restaurante A ver todos los días Ni mucho menos Es un gusto que te puedes dar Y... Que sí lo vale O Ángel Sí lo vale Es un gusto Pues la verdad es que Digo ya Ya viniendo al restaurante sabes el precio Pero No se me hace que ha sido la mejor carne que me comí en mi vida O sea, es una... Vienes por el nombre y vienes por la experiencia A mi pensar Concuerdo con mis compañeros Yo pienso lo mismo Es un restaurante Extremamente caro Claro Que es un gran restaurante Pero hay muchos otros en Estados Unidos O en México Que te puede salir una cuenta de dos mil quinientos Ciento cincuenta dólares Tres mil pesos Que ya pagas un vergo Y te sale... Igual O hasta mejor la carne Aquí también pagas por el nombre Por el mismo mame de la salecita Es un restaurante que me gusta mucho También le daría un diez de diez Pero si nos ponemos estrictos Y nos ponemos mamadores Creo que ahí bajaría un poquito el nivel Aún así Estoy extremadamente feliz de haber venido Y haberlo compartido con ustedes, primos Así que vamos a ver pendejadas A las que Hacha me quiere llevar A sus compras Me trae de un huevo con el tema de las compras Así que, vámonos Primos Les presumimos nuestra nueva pieza Miren a Rick Como los Evita Ese es su ídolo Todo esto Todo esto Ah, no Taco Bell Están pidiendo mis amigos ¿Qué te vas a tragar, Ángel? Un Taco Bell de... Me gusta bastante Y estos güeyes también Vamos a ver qué tal ¿Qué te pediste hermano? ¿Qué te pediste hermano? Estamos pidiendo para todos Día ya no sé qué Estamos... Día como diez, doce Estamos en un Marbles Lab Que es una heladería Ángel ya se está atascando las geltas Primos Primos Acabo de armar un conito Vamos a ver qué pedo Me da pena Sí Ve nomás primos Chiquito Sin toppings Algo sencillo Birthday cake Que se llama el sabor Una puta delicia Espectacular De los pocos dulces que puedo mamar Insaciantemente Vimos Nos interrumpieron allá Nos ganó la pena Pero una noche en la nieve La pasa de verga Mira Se ve Está... Tiene... Bastantes notas buenas Está muy buena la nieve Pero te empalaba muy rápido Y eso quiere ser bien pinche galletero Las mujeres nos interrumpieron demasiado Hostigaron Creo que la fama ya nos ha sobrepasado Todo el topo Porque estaban medio culeritos eh Entonces No me interesaban Adiós Miren ahí está Rick Montando el árbol de navidad Santa Claus ya está aquí hermano A llevar a la ciudad ¿Qué le pediste a Santa? O al niño Dios Yo le pido al niño Dios porque soy mexicano Pero... Ah chinga ¿Y tiene pasaporte santa o qué? Pero santa es una... Tradición americana Que también me siento americano ¿verdad? Pero... Soy más mexicano que nada ¿Y qué le pediste? Sí Sigan los éxitos Jajaja Juan Cayo ¿Dónde quieres ir Juan Cayo? ¿Quieres ir afuera? Juan Cayo Tú sí le sabes ¿verdad? Sí Vean cómo le sabe bien cabrón El H es el que sí es muy estérico Ante penúltimo día primos Hoy es viernes El viaje acaba el lunes Este... Mañana es el partido por el tercer lugar Hoy es viernes, hoy se toma Casi no hemos tomado Para que no anden inventando ya Es que luego son medio chaqueteros Andamos haciendo una carne asada Hace muchísimo frío Pero... De eso se trata Vean cómo se está haciendo la carne asada Ahí está Rick Con mucho frío Muy más prealento del barrio Parece Green Bay esto Vean primer ¿Qué vas a preparar Ángel? ¿Se va a hacer o no se va a hacer La carnita asada cabrón? ¿Qué vas a hacer hoy hermano? Vamos a hacer guayú Saben que estamos acostumbrados A comer lo mejor Entonces... Nos lo merecemos Nos lo merecemos Estamos casi en el final del viaje Y pues... Es lo que hay primos Un poco de guayú Para nuestra panza Que está muy bien... ¿Cómo se dice? Muy bien acostumbrada Acostumbrada Chingate una arracherita mi niño ¿Cuál pinche guayú? Carne de 12 varos Perro cabrones Ahí está el huancalito Huancayo Es carne en paz huancayo ¿Está perro? A ver dale una a Rick En 12 segundos quedó como lo dijimos primos ¿Qué se verdad? Por favor que no se ve Chito Ahora sí ¡Qué chille! Llegó el mejor corte del día Ya no estamos cocinando guancalo Vamos a dejar esto a fuego indirecto Unos 25 minutos Vamos a cerrar esto A ver qué pedo Primos Una absoluta belleza lo que tenemos aquí enfrente Rarita esta rosa Por ahí de los 80's Por ahí de los 80's Este coche Está la puta locura 84 85 Lo... Maradona lo tenía Imagínense Maradona En este coche color negro Por las calles de Nápoles Ese güey era un puto sex symbol Todos lo sabemos Imagínense lo Trepado en esta mierda Primos Estamos en la cena de navidad Les deseamos Que pasen una feliz navidad Un año nuevo Vamos a hacer una cena de navidad Hecha exclusivamente por nosotros Aquí está el pavito Le vamos a dar en la madre Ya tenemos la mesa puesta Traigo mi suéter Mi ugly suéter Por favor presenta a mis compañeros del podcast Para que te enseñen su vestimenta Primos El mejor ugly suéter de la historia Prota cubitas Pero yo traigo El médico pimienta No puede faltar Primos A mí me tocó un tiranosaurio rex Una cheve Le vamos a dar en la madre No sé realmente cómo es que se tenga que Acabar con el pavito Se ve bueno eh Nada Muy bueno primos Doctor Pepper en copa El pavito muy jugoso Algo que es difícil de lograr El gravy muy bueno Risotto de trufa No sé si sepan que es eso cabrón Parmesano Muy bueno Primos Espectacular la cena del día de hoy Yes Estamos en el último día primos Hasta en el último día me traen de compras Ya no hay nada que hacer es domingo Calculamos el relieve Analizamos la situación Vamos a hacer un Hall in one Yes 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 Primo Primo Esto tiene que ser la buena Como hoy fue de Leonel Es el mío Vamos Ya se va mi amigo Rick Estamos aquí en el aeropuerto Ya estás listo para partir hermano Se acabó el sueño primos Estoy listo para abordar Para culminar con este Para culminar con este Magnífico viaje que nos hemos aventado Lleno de Enseñanzas y Y experiencias por parte de los tres Esperemos que les haya gustado el vlog Creo que Aquí va a terminar ¿no? Si Entonces Espero que lo hayan disfrutado Que los hayan visto En nuestra vida cotidiana En nuestro día a día Y que les haya parecido Chistoso Interesante Y lo que quieran Yo me despido cabrones Los quiero un chingo primos No te vas Te llevan hermano Así es Pues nada La pasé Fenomenal Regresamos con la copa a casa Que es lo importante Y fue todo lo que me imaginé primos Yo no tengo muchas palabras que decirles Los quiero Por ahí ya van los primos Ya entraron Ángel y Ricky Al aeropuerto Yo también ya me voy a la verga Y bueno nosotros Este hasta aquí lo dejamos Los invitamos a que se suscriban A todos los que no están suscritos al canal A los que nos van Conociendo recién Por el mundial O algo por el estilo Pues los invitamos a que también se queden Hacemos contenido Tres veces a la semana Del podcast Hablando De clubes De selecciones No solo a nivel Internacional Sino también De la poderosísima y mágica Liga MX Nos vemos primos Gracias Los queremos mucho Ha sido un gusto Compartirles a todos ustedes Nuestra vida personal Nuestra vida privada Y yo creo que con esto Pues también podemos hacer una conexión Más importante Entre ustedes primos Y nosotros Los del podcast Que estén muy bien Y nos vemos en el siguiente video Bye bye Chau Chau